Muy buenas Nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo un nuevo vídeo y en este caso es preguntas y respuestas número 23. Ya lo sabéis Nakamas, una sección del canal que creo que os encanta a todos. Preguntas que me hacéis sobre One Piece o sobre lo que queráis y yo pues os las contesto con lo que creo que puede ser o con lo que me gustaría a mí que fuese por lo menos. Ya sabéis cómo funciona Nakamas, vosotros en comentarios me dejáis preguntas, yo las trataré de contestar, intento contestar muchísimas, pero ya sabéis que si os contestara a todos el vídeo duraría como 50 horas, así que es imposible. Aún así Nakamas, tened en cuenta que sí que os leo a todos, intento leeros a todos siempre, así que por favor dejad vuestras preguntas en comentarios, aunque nunca las haya contestado, seguir intentándolo, seguir spameando entre comillas esas preguntas en cada vídeo de preguntas y respuestas que tarde o temprano apareceréis en el vídeo. Y perdonad si aún no habéis salido y lleváis tiempo dejando vuestra pregunta, pero es muy difícil que salgáis todos. Antes de comenzar, un saludo a todos los nuevos Nakamas del canal, bienvenidos, espero que de aquí en adelante estéis muy a gusto y disfrutéis mucho del contenido de One Piece. Y nada Nakamas, que si este tipo de vídeo te gusta, por favor deja un buen like, a ver si llegamos mínimo a 1000 likes, ¿no? Seguro que llegamos con vuestra ayuda y dentro de poco habrá un nuevo Preguntas y Respuestas si tanto os gusta la sección. Y nada, un saludo para Miguel Ángel García del Ángel, que fue el primero en comentar en mi anterior vídeo. Y si quieres ser tu primero, recuerda estar suscrito y activar la campanita, así comentarás el primero con tu internet de la NASA y te saludaré en mi próximo vídeo. Y ahora sí que sí Nakamas, comencemos. Bueno Nakamas, vamos a comenzar con la pregunta de Super Saiyan y quiero que os fijéis en el tiempo que pone que hizo la pregunta. El tiempo que pone desde que hizo la pregunta. Pone hace tres días, ¿por qué? Lo primero, un saludo para ti Super Saiyan, que me has hecho una pregunta muy muy buena. Y he de deciros que esta es la prueba fehaciente de que os leo a todos o lo intento. Esta pregunta la hizo Super Saiyan, este usuario, hace tres días y aún así la he leído y he querido incluirla porque me encantó. Cuando el resto de preguntas son del mismo vídeo de preguntas y respuestas, pero tienen más tiempo y tal. A lo mejor son casi todas de cuando subí el vídeo hace dos semanas. Pero para que veáis que este chico comentó hace tres días, me gustó la pregunta y aparece en el vídeo. Así que seguir intentándolo. Dice Super Saiyan. Hola hermane, una pregunta, si muriera Oda hoy llorarías? Y es que esta Nakamas me ha parecido una pregunta muy interesante. Y he de contestar una cosa que no sé si para vosotros tendrá sentido o no. Y yo creo que no lloraría, la verdad. Os explico el por qué para que sea más interesante, no voy a decir solo no, no lloraría. Ya está, adiós, fin del vídeo. Y es que vale, Oda es el creador de One Piece. Vale, ha creado la obra maestra de One Piece, que me encanta, me ha hecho llorar, me ha hecho reír, me ha regalado unos momentazos épicos e increíbles. Y ya sabéis que para mí One Piece es una cosa muy muy importante en mi vida, que me ha enseñado muchas cosas y me ha ayudado cuando yo estaba muy mal también. Valoro muchísimo One Piece, es una parte muy importante de mi vida en Nakamas, pero en Nakamas a Oda no le conozco de nada. Le habré visto dos veces en imágenes por ahí y no le conozco personalmente ni nada. Simplemente es el creador de la obra, de anime o de manga, que yo amo, vale. Es el creador de la historia de One Piece, que me encanta, que me ha dado muchos buenos momentos, pero eso no quiere decir que te haga que llorar su muerte como si le conociese. Evidentemente no estoy diciendo que, bueno, que no me haría pena, que no pasa nada, si me haría pena, si diría wow. Me impactaría muchísimo y no estaría contento, obviamente, pero hasta el punto de llorar para nada, Nakamas. Y os dejo una reflexión, Nakamas, a vosotros a lo mejor os gustan los coches y el inventor del coche o los inventores del coche murieron hace mucho tiempo y no veo a nadie llorar porque una cosa que utilizan todos los días se haya quedado sin dueño o sin creador porque muriese. No sé si se ha entendido mucho la metáfora, pero bueno, que yo amo mucho One Piece, pero a Oda no le conozco de nada. Le agradezco muchísimo lo que ha creado, pero no hasta el punto de llorar por él si muriese. Me daría pena, claro, pero no hasta ese punto. Vamos con la pregunta de Julesbert Villar y dice ¿Cómo crees que hubiese acabado la guerra de Marineford si Sanks no interceptaba a Kaido? Pues Nakamas, esta pregunta creo que la he contestado varias veces, pero bueno, como yo no tengo guión en este caso, vamos a ver lo que digo esta vez. Y te digo que creo que la marina hubiese sido completamente destruida, pero vamos, para mí seguramente sería así. Habría que pensarlo, habría que ver qué pasa, qué tripulantes de Kaido iban con él en el barco que iba hacia Marineford, porque no lo sabemos, no tenemos ni idea. Esa pelea fue sin cámaras, por así decirlo. Fuera de escena la pelea entre Sanks y Kaido, que molaría mucho que la mostrasen en algún momento. En teoría Sanks paró a Kaido, o le convenció de alguna forma de que no fuera Marineford, pero es que si lo pensáis, si se juntaba la bestia más fuerte del mundo como llaman a Kaido, y a Brock Lesnar, y el hombre más fuerte del mundo como llaman a Shirohige, yo creo que la marina no hubiera tenido nada que hacer Nakamas. Ya conoceréis mi opinión sobre los niveles de poder en One Piece en cuanto a almirantes y yonkos, y para mí un almirante no es tan fuerte como un yonko para nada. Ojo, para mí, simplemente es mi opinión personal, y hay que respetar la opinión de los demás, Nakamas. Dejadme en comentarios si vosotros pensáis que los almirantes son más fuertes que los yonko, y por qué. Aún así, te dejo un vídeo por aquí arriba en el que yo te explico por qué pienso yo así, y por qué pienso que los almirantes son más débiles que los yonko. Pero en definitiva, Nakamas, con mi forma de pensar que tengo actualmente, pienso que la marina sería más débil que Shirohige y Kaido juntos. Precisamente la marina estaba rezando para que no se juntasen dos yonkos para pelear contra ellos, porque entonces estarían perdidos. Y si os fijáis, la marina tampoco tiene muchos personajes poderosos, o sea, realmente estaban Sengoku, Garp y los tres almirantes. En cambio, teníamos a dos yonkos poderosísimos, a sus comandantes, a Luffy, a Ivankov, a Crocodile... Y bueno, también estaban los Ichibukais, que podrían haber ayudado, sí, pero creo que están a otro nivel. No todos, evidentemente, pero creo que son a otro nivel. Y nada, Nakama, creo que simplemente la marina hubiese sido destruida completamente, y quién sabe si Ace estaría vivo. Un saludo, Julbert Pillar. Vamos con la pregunta de Mr. King, que además siempre pregunta a este Nakama y siempre deja buenas preguntas y muchos comentarios en los vídeos. Y dice, ¿Cómo te imaginas a las armas ancestrales Plutón y Urano? Un saludo, Capitán. Bueno, Nakama, esta pregunta me parece muy difícil, sin embargo, creo que Plutón ya se mencionó que es como una nave masiva que puede crear grandes daños o algo así, como un arma de destrucción masiva, entre comillas, un arma capaz de destruir una isla entera con sus cañones o con sus no sé qué, porque decían que tiene armas muy importantes ese arma Plutón y que es como si fuese un barco o una nave gigante. En cambio, de Urano no se sabe nada, pero nada, 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 no se sabe si es un objeto animado o inanimado, porque si lo pensáis, Poseidón es Siraosi y es una persona que está viva. Entonces, de momento, tenemos la duda completamente de qué es Urano o cómo puede ser. Plutón ya tenemos claro que con los planos que había y todo eso, había una imagen por ahí de One Piece, que la estáis viendo en pantalla seguramente, y Plutón tiene que ser un barco o una especie de barco, una nave o algo de eso. Y Urano no sé decirte cómo me lo imaginaría a Nakama, yo me lo imagino más bien como una Komonomi. O sea, me gustaría que fuese una Komonomi porque he visto varias teorías por ahí, por ahí he visto teorías, ahora sabréis leído en algún foro o algo de eso, sobre que Urano podía ser la Gura Gura, de Gura Gura, no, de Komonomi, Gura Gura... Bueno, en definitiva eso. Pero me molaría que fuese una Komonomi con tanto poder como para ser un arma ancestral, eso estaría muy guay. Ya que Plutón sería como una nave o un barco o lo que sea, Shira Osi es Poseidon y es un ser humano, bueno, un Jojin, ya me entendéis, un ser vivo, y Urano molaría que fuese una fruta del diablo, o también una persona como Shira Osi. Así que bueno, yo me lo imagino así. Un saludo, Mr. King. Vamos con la pregunta de Christian Mejía, que me dice... Lufinomi, si tuvieras que escoger los tres momentos importantes del arco de Amazon Lily, ¿cuál serían y por qué? Saludos. Creo que esta pregunta es para pillar. El arco de Amazon Lily es un poco un arco corto, hay medio de transición, te dicen alguna cosita importante, pero son pocos episodios. Creo que ha sido a pillar, pero no recuerdas que hace poco en un directo estábamos hablando de mejor arco este contra este tal, lo hicimos ahí con Aniki en un directo, y de cada arco sacamos como varias cosas importantes que pasaron y que utilizando la memoria salían. Así que yo de primeras te digo, me gustó mucho, por ejemplo, la pelea entre Luffy contra Boa Marigold y Sander Sonia, estaba guay. También contra la Pantera esa, que no recuerdo cómo se llama, la verdad. Todos los momentos en Amazon Lily utilizando el Haki y todo eso, que te explican un momento cómo es, las flechas de la escuja que están imbuidas en Haki, eso me parece interesante y es un buen momento. Realmente están ahondando en lo que es un poder de One Piece que va a ser importantísimo a futuro, el Haki. Y bueno, cuando Luffy está encerrado en esa celda y las mujeres están diciendo, ¿qué es eso que tiene ahí? ¿Qué hombre más raro? Mirad qué raros son los hombres y todo eso, pues me parece una escena bastante graciosa. O la escena en la que Luffy ve a Hancock sin ropa y ve que tiene la marca de los esclavos y todo eso, y cómo ella se enamora de él. De cualquier arco de One Piece se pueden sacar mejores momentos Nakama, así que bueno, a mí esto es lo que se me ocurre, pues así utilizando un poco la memoria en vivo e indirecto. Y nada, un saludo Christian Mejía. Vamos con la pregunta de Emma Prueba y dice, hola Luffy Nomi, aquí va mi pregunta, ¿crees que Kanjuro realmente quiso a Oden a pesar de su traición? Lo he estado pensando Nakama porque me gustaría que esto fuese mucho más profundo y venga, sí, le quería mucho, pero su deseo de actuar y de ser un títere y de venganza fue más fuerte que el amor que sentía por Oden y todo eso, pero yo creo que no Nakama, creo que Kanjuro no quería a Oden. Y a ver, parece que tiene menos sentido porque tú dices, bueno, conoció a Oden hace mucho más tiempo, le estuvo siguiendo durante mucho tiempo también y estuvo mucho tiempo en su equipo, entre comillas, hasta que ya luego se enteró de la verdad de los Kurozumi, que se la dijo Orochi y le tuvo que traicionar y todo eso, bueno, le quiso traicionar y actuar de esa forma como un actor. Sin embargo, yo creo que vale, que pasaba tiempo con Oden, que a lo mejor no la admiraba tanto, pero sí actuaba como si la admirase o le convenía estar con él ahí junto a todos, pero no sé por qué me da la sensación de que no le quería, de que parte de la gran actuación que quería hacer Kanjuro, de ser mucho más grande como un gran actor, de toda esa revelación, de toda esa venganza, sería hacer como que le quiere y luego no quererle. Pero ya te digo que tiene menos sentido, como pienso yo, porque si no, no lo hubiera seguido tantos años hasta que luego subiese la verdad de los Kurozumi y desease venganza y desease actuar como para hacerle daño y todo eso, y actuar como si fuera un amigo siendo un espía en realidad. No tendría sentido que lo hubiese seguido tantos años para luego simplemente actuar así. De repente cambiará la venganza, pero si lo pensáis era una persona que era pobre y todo eso, y a lo mejor simplemente le venía bien estar con Oden, no sentía nada por él, estaba con esas personas, le venía de perlas porque lo había pasado muy mal de pequeño, y a lo mejor por conveniencia fue así. Así que en mi opinión creo que en realidad no le quería. Vamos con la pregunta de Caja de Leche, buen nombre, que dice, ¿La banda de Luffy tiene el poder necesario para derrotar a la banda de Shanks? A ver Nakama, no voy a estirarme mucho porque esto todo son conjeturas, bueno, como casi todas las preguntas del vídeo, hay pocas cosas que pueda decir 100%, esto es así, pero vamos, yo te diría que conjeturando, ¿se dice así? Como se diga. Haciendo conjeturas yo te diría que para nada, o sea, está en otro nivel. Shanks ya es un yonko, Luffy aún no lo es, todavía no es un yonko, no ha derrotado a uno, aunque se le llame quinto emperador, e imagino que la banda de Luffy no tiene nada que ver con la de Shanks actualmente, y quién sabe si en un futuro se enfrentan, o pasa algo entre ellas, y podemos comprobarlo. Pero de momento, yo diría que la Shanks es más fuerte de Nakama. Un saludo. Vamos con la pregunta de Saitama por Fubuki, y dice, pregunta, Luffy no mi, ¿cuál es para ti el personaje femenino en One Piece con el pasado más triste o trágico? Saludos Nakama. Pregunta muy difícil y muy interesante, porque creo que hay muchos pasados muy tristes en One Piece, además muchas mujeres protagonizan pasados muy tristes. Pensé de repente en uno que he comentado alguna vez y me parece muy triste, aunque durase la historia dos minutos Nakamas, y no sé si lo recordáis, pero la historia de Baby Five es muy triste. Fue abandonada por su madre ahí en el bosque, diciendo que no la quería o algo así, o como que quería matarla y la niña tuvo que escapar. No lo recuerdo muy bien, pero sí que recuerdo que me pareció muy triste, la niña siendo pequeña y todo eso siendo abandonada por su madre, porque o bien no le servía para nada, o la despreciaba o algo así. Y bueno, también pues obviamente tenemos que fijarnos en los pasados de Nami o Nico Robin, que también son muy trágicos, son muy tristes, incluso Boa Hancock siendo una esclava desde pequeña, la hermana de Lowe, que la pobre murió ahí, bueno, Lowe pasó por más cosas que ella, porque la vio morida su hermana pequeña, y luego otras cosas, pero si tengo que quedarme con el más triste de todos, no sabría decirte Nakama, quiero que me lo dejéis vosotros en comentarios, aunque si tengo que elegir, diría que a lo mejor Nami quizás, por estar tanto tiempo trabajando para la persona que acabó con su madre, teniendo que trabajar obligada para salvar a un pueblo que es su pueblo, pero aún así la odia por trabajar para Arlong, creo que Nami es un pasado más trágico, porque lo ha pasado mal, pero lo ha pasado mal continuamente durante mucho tiempo, no como Robin a lo mejor que vale, pasó todo lo de Jara, luego creció sola, también estando sola lo pasaría mal, pero creo que lo de Nami es un dolor más continuo, y si tengo que elegir a alguien, ahora mismo elijo a Nami, pero es muy complicado Nakamas, dejarme vosotros en comentarios, ¿qué personaje femenino creéis que tiene el pasado más triste? BB5, Boa Hancock, Nami, Robin, la que queráis Nakamas. Vamos con la pregunta de Ariel Salinas, y dice, yo tengo una pregunta, si un espadachín es alguien que pelea con espadas, ¿no sería Sanks el espadachín más fuerte del mundo? Y si es así, ¿por qué Mihawk tiene ese título? Me encantan tus vídeos, y para mí eres el mejor youtuber. Pues muchas gracias por esa pregunta, y muchas gracias por esas palabras, Ariel Salinas, o Adjel Salinas, que no sé si lo estoy diciendo mal, muchas gracias por tus palabras, y contestando a eso, yo creo a lo mejor te equivocas con la primera, primera frase, yo no sabría decirte si un espadachín es una persona que pelea con espadas, o sea, obviamente sí, un espadachín es una persona que pelea con espadas, pero no sabría si confirmarte que todas las personas, que hayan empuñado una espada en su vida, o una katana, son espadachines, con esto quiero decir que hemos visto a Roger, últimamente, pelear con una espada, pero no creemos que sea un espadachín, creemos que a veces utilizaba la espada, y a veces, pues peleaba con puños, con haki, y todo eso, y creo que varios personajes pueden utilizar armas, sin ser espadachines, y luego ya tener otra forma de pelear, vamos, me refiero que no hace falta clasificar a todos los personajes que empuñen una espada como espadachines, creo que es más, espadachines es algo como, venga, tengo un modo de estilo con mi espada, he entrenado solo en eso, y me caracterizo por utilizar solo eso, aún así no sabemos si Shanks es un espadachín o no, porque vale, tenía duelos con Mihawk, y quizás eso hable de lo fuerte que es Shanks, que tenía duelos con el que es el mejor espadachín del mundo, sin ser espadachín, y aún así, conseguían empatar, pero no sabría decirte a Nakama, para mí, no son todos los que empuñan espadas espadachines, creo que Shanks puede o no puede serlo, aún no lo sabemos, y a ver qué pasa en un futuro, y muchas gracias Arias Salinas, un saludo. Y ahora vamos con la pregunta de Eugenio Encarnación, y me dice, ¿por qué crees que le dieron Haki a los animales, y no algunos más de la tripulación de Luffy? A ver, si todos lo pensamos, pues obviamente, es más interesante que los integrantes de la tripulación de Luffy, tengan Haki, ya sea Usopp, que la ha demostrado ya un poco, incluso Nami, Chopper, Franky, Brook, sería más interesante que estos tuvieran Haki, y lo demostrasen, y mostrasen que han aumentado su fuerza, su fuerza de voluntad y todo eso, y que merecen tener Haki, pero yo creo que esto es una forma de explicar el funcionamiento de este poder del Haki, cuando nos dicen que hasta los animales pueden tenerlo, que cualquier ser vivo puede tener Haki, creo que lo utilizan para eso, para explicarnos que el Haki va de eso, de voluntad, que cualquier animal, o ser vivo, o lo que sea, con la voluntad de querer ser fuerte, con una voluntad inquebrantable, puede lograr ese poder, es por eso que los animales pueden conseguirlo, y esto lo comentábamos en un vídeo de preguntas y respuestas, si no me equivoco, en el anterior, y simplemente creo que es una forma de explicar el poder, diciendo que hasta los animales pueden, porque tiene que ver con la voluntad de la persona, que va a utilizar el Haki, que lo va a despertar y todo eso, y los Mugiwaras que aún no tienen Haki, pues imagino que lo acabarán utilizando dentro de poco, o en un futuro, quién sabe, y nada, un saludo, Eugenio Encarnación, vamos con la pregunta de Francis Decat, que también es muy buena, y dice, A ver, si tenemos en cuenta todo lo que ha hecho Baggy, es un canteo, o sea, tened en cuenta que Baggy ha hecho muchísimas cosas, desde llegar casi a conocer lo que es el One Piece, estando en la tripulación de Roger, ser amigo de Shanks, que si ven que hay conexiones ahí, que les han visto relacionarse, van a decir que esta es una persona peligrosa, se le atribuye todo lo de escapar de Impel Down, bueno, todo no, pero que toda esa gente le siguiese en Impel Down, el poder que tiene para manipular a los demás, en fin, que Baggy en realidad es una leyenda, y creo que la Marina, o el gobierno mundial, es consciente de todas estas cosas, y por eso, entre comillas, le temen, o prefieren tenerle cerca, por la información que podría tener, ahora bien, si hablamos sobre su recompensa, yo creo que debería tener una recompensa muy muy alta, o sea, los 15 millones que tenía al principio de la serie, nadie los entiende, o sea, si sabían quién era él, o bien no querían que llamase la atención, y al ser pirata le pusieron 15 millones, pero no sé, creo que debería tener una recompensa altísima, por todo lo que sabe, por todo lo que ha vivido Baggy, aunque sea un payaso, realmente para mí es un personaje que me encanta, que es muy gracioso, espero que salga dentro de poco, y si le han invitado a ser Shichibukai, es por algo, aunque bueno, un poco tarde ya, pero bueno, creo que debería tener 500 millones, 500 millones para Baggy, para que en algún momento de su carrera como pirata, haya alcanzado una cifra que ha tenido Luffy, molaría que después del time skip, los dos tuvieran 500 millones, pero claro, también hay que pensar que, al ser Baggy y Shichibukai, le congelaron la recompensa, quizás ahora le pongan una recompensa más alta, o le pongan cualquiera, pero a mí me gustaría 500 millones, superando a todos los Shichibukai que ha habido hasta ahora, que se sepa, claro, seguramente la de Mihawk sea mucho más alta, o no sé si ya ha sido revelada, la verdad no me acuerdo, pero molaría que Baggy tuviese una recompensa altísima, más alta que Doflamingo, Geekomoria, Jinbei y todos estos, para que llegan de repente, pero bueno, que hace este payaso con tanta recompensa, y va a ganar por él, vamos, para que quede gracioso para historia simplemente, así que para mí, Baggy 500 millones, se lo merece. Vamos con la pregunta de Federico Alonso, que dice, ¿qué crees que pase con Marco a futuro? Sinceramente, a Marco le veo un personaje, que tiene alguna papeleta para morir, ya sea cuando aparezca en Wano, o en algún momento de la serie, creo que tiene papeletas para morir, no muchísimas, no se le ve en la cara que va a morir, como puede ser Shanks, que todos pensamos que va a morir, pero Marco creo que sí, que por poder puede, aunque es un personaje muy muy querido por los fans, también le veo peleando junto a los Mugiwaras, siendo poderoso, ayudando y tal y cual, pero luego simplemente retirándose. Vamos, no unirse de ninguna forma a los Mugiwaras, ni a Luffy, ni en la gran flota, ni nada de eso, eso para nada. Quizás ni participando en la gran guerra que dice Oda, que va a haber dentro de, bueno, de unos años o en un futuro. Así que yo a Marco simplemente le veo peleando junto a los Mugiwaras, en Wano, y luego más tarde simplemente le veo retirándose, hacia la isla esa en la que nació Shirohige, para cuidar de esas personas, y simplemente tener una vida tranquila, creo que es lo que le pega, y creo que estaría bien para que a este personaje no le pase nada. Así que yo me lo imagino así, la verdad, pero a saber qué pasa con él. Vamos con la pregunta de Piero Manrique Taipe, y dice, ¿Cuál es tu favorita? ¿Nami o Robin? Puff, es que Nakama, es que no puedes hacerme esas preguntas, porque me vuelvo loco, o sea, no sé qué hacer, no sé qué decir, no puedo pensar, o sea, yo creo que una persona como Robin, encajaría más con mi personalidad, aunque Nami también mola mucho, pero una persona como Robin, una chica inteligente, culta, que le gusta estar tranquila, beber café y todo eso, pega muchísimo conmigo, y creo que podría vivir con una persona como Robin el resto de mis días, pero claro, Nami también es mucha Nami, y mola mucho, y me divertiría mucho con ella, pero quién sabe Nakama, estamos aquí hablando de personajes de ficción. No sé elegir Nakamas, así que os dejo por aquí arriba un vídeo, en el que hago un tier list, de las mejores waifus de One Piece, que si no lo habéis visto está muy gracioso, así que echarle un vistazo. Y nada, un saludo Piero. Vamos con la pregunta de Andrés Galaraga, que dice, ¿Existe la posibilidad de que Sebe esté vivo? Y yo te diría que sí Nakama. Es más, creo que sí que puede estar vivo, y deseo que sí que esté vivo. O sea, me gustaría ver algo de ese One Piece, al igual que ha pasado en Naruto con otros personajes, que no voy a comentar por si acaso, porque deberíais ver Naruto si lo habéis visto, es una historia también increíble. Y molaría que un personaje que llevase tantos años muerto, entre comillas, apareciese de repente. Aunque también creo que la sorpresa sería un poco menos grande, si piensas que Sebek ha debutado hace poco. O sea, molaría que en el capítulo 100 te hablaran de él, y luego ya a los 800 episodios saliese que está vivo. Si nos hablan de él hace 100 episodios, y luego aparece información de que está vivo, y salen teorías y todo eso, pues pierde un poquito la gracia. Aunque está claro que sigue molando, claro. Así que yo creo que sí que existe la posibilidad de que esté vivo Sebek, y espero que esté vivo, vamos, o sea, creo que puede ayudar mucho a la trama, creo que puede ser un personaje muy interesante, se habla sobre que Im puede ser Sebek en realidad, y vamos, eso sería interesantísimo. Vamos a ver qué pasaría con este hombre, que un día fue el pirata más fuerte del mundo, que peleó con Garp, peleó con Roger, a saber qué pasa con él, y a saber qué cosas importantes en la trama puede hacer Oda, porque vamos, si Oda tiene pensadas cosas para este personaje, y resulta que está vivo, puede liarse y mucho Nakamas. Y nada, un saludo a Andrés Galarraga. Vamos con la pregunta de Mirio Togata, y dice, ¿harás vídeos de otros animes que no sean One Piece? Pues Nakama, no me cierro a hacer vídeos de otros animes, ni otras cosas, aunque de momento el contenido sea todo One Piece, pero quién sabe si en un futuro, cree más contenido, o cree contenido de otras cosas también en este canal. ¿Quién sabe Nakama? Vamos con la pregunta de Jandro Allstar el crack, y dice, ¿qué pasó con el cuerpo de Roger después de que lo ejecutaran? Esta es una pregunta muy interesante Nakama, porque no tenemos ni idea, y esto es como lo de Rox Dicebek, yo puedo decirte lo que pienso, puedo dar mi opinión, pero son todo conjeturas. Nadie sabe qué ha pasado con el cuerpo de Roger después de que fuera ejecutado, yo tengo la teoría todavía, no me rindo de que Roger puede ser el padre de Luffy, de que Roger puede seguir vivo, de que Rox Dicebek puede estar vivo, todo lo que pueda ser salseante, y pueda dar un vuelco a la historia, y a la trama y todo eso, me encanta, quiero que pase, así que mira, si Roger el cuerpo lo escondieron porque en realidad estaba vivo, o porque ese no era Roger en realidad, y era otro con otra habilidad, de Akmonomi, porque ese no era Roger, era una copia, yo que sé, cualquier cosa de esa sería increíble, me encantaría que pasase en la trama. Pero bueno, la pregunta es que qué pasó con el cuerpo de Roger, al no tener ninguna información Nakama, para poder contrastar qué pasó, ni alguna pista, podemos pensar que la Marina, o el gobierno mundial, o incluso Im, que estaría vivo en esos momentos, imagino, decidió coger el cuerpo de Roger, y dejarlo también en Marijoa, como para que esté en esta tierra sagrada, o tierra santa de los tenrubitos, al igual que el sombrero de paja gigante este, el tesoro nacional también está por ahí, que todo eso se quede ahí, donde nadie pueda verlo, donde el cuerpo de Roger, descanse en paz, y nadie sepa quién es, y nadie conozca más sobre su historia, nadie pueda visitar su tumba, y cosas de ese tipo, ya me entendéis, como borrarlo de la historia, así que quizás el cuerpo de Roger, se llevase el lockdown, hacia Marijoa, irónicamente, hacia donde viven todos los tenrubitos, los dioses, y quién sabe Nakama, ojalá haya una trama muy interesante, con lo de Roger, ojalá el cuerpo no esté quieto, esté vivo, y a saber en realidad, dónde está el cuerpo de Roger, a lo mejor es como un gran tesoro, que también alguien robó, y todavía conserva, y bueno Nakamas, hasta aquí llegarían todas las preguntas, creo que han sido como 15 preguntas, si no me equivoco, me encanta responder vuestras preguntas, en serio, me encanta que me hagáis preguntas tan buenas, así que ya sabéis, en comentarios, lo que queráis, preguntas sobre One Piece, o que no sean de One Piece, yo las intentaré contestar todas, si no, seguir intentándolo por favor, y nada, que si el vídeo te ha gustado, ya sabes que puedes dejar un buen like, para ver si llegamos a la cantidad de 1000 likes, yo creo que de sobra, con vuestra ayuda, va a ser muy fácil, os recuerdo que me podéis seguir en mis redes sociales, que suelo avisar cuando subo nuevos vídeos, o de qué va a tratar el próximo vídeo, y también podéis haceros miembros del canal, pagar la membresía mensual, y disfrutar de ventajas como el emoji de Apis, que es increíble, vamos, os voy a dejar por aquí a la derecha otro vídeo, de preguntas y respuestas, si ya estáis cómodos viendo este, pues quizás queréis ver este otro, además dejaros por aquí el izquierdo del botón, para que os unáis a mi tripulación, y nada, nos vemos en el próximo vídeo, un saludo, nada más,